La semana pasada, lunes pasado, bueno, hoy se estrena en Canal 12, podemos decir. Ya está Pame aquí en el piso para hablar del deporte. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión voy a estar hablando de la primera edición de la Liga Municipal Infantil de Fútbol Infantil, que se jugó este domingo 20. Una liga que se titula como Semillitas. Se jugó por la tarde en las canchas que se encuentran detrás del anexo polideportivo. Se presentaron un total de 19 equipos donde la liga integró a las categorías sub-16, sub-14, sub-10 y sub-8. Los equipos que jugaron esta primera edición fueron Pioneras, Empleado de Comercio, Santa Clara, 20 de Junio, CETEP y Deportivo Patagones. Por otro lado, también tenemos a la Liga Rionegrina de Fútbol Femenino, donde este domingo se disputó la novena fecha del torneo. Tenemos a Empleados de Comercio, que ganó por goleada al Deportivo Patagones por 9 a 1. Peña Patagonia Azul y Oro también ganó por goleada. Fue por 6 a 0 a Morando. Maragata, en su visita a Villalonga, ganó también 3 a 0. Y también tenemos a Sol de Mayo de local, que ganó por 4 a 1 a Panteras. En esta ocasión, Maragata y Sol de Mayo aprovecharon la segunda caída consecutiva de Morando para seguir sumando puntos y seguir manteniéndose en lo posible, en lo más alto de la tabla. Con estos resultados, la Peña va a liderar el primer lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos y le siguen Empleados de Comercio con 22 y Maragata con 14 puntos. También tenemos a Sol de Mayo con 13 puntos, Morando con 12 y por último, al fondo de la tabla se encuentra Villalonga con 9 puntos. Por otro lado, también tenemos el Federal A. Recordemos que el miércoles 17, Sol de Mayo, perdió como local contra Olimpo por 3 a 2 por la fecha número 11 del torneo Federal A, con un doblete de Luis Vila y el restante de Alejandro Toledo por parte de Olimpo. También recordarle a la gente que este sábado jugó Sol de Mayo en el mismo horario, a las 3 de la tarde. Esta vez fue de visitante contra Círculo Deportivo, que también perdió por 1 a 0 por la fecha número 12 del torneo Federal A. Bueno, buenísimo, Pame, toda la información acá del fútbol local. Y bueno, vamos a continuar la semana que viene. Esto sigue, esto sigue, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, corte, Adrián. Corte, rapidito, porque todavía está Cari Hernández ahí esperando para entrar al piso y ya volvemos. Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Martes 21 horas.